Nuestro próximo amigo es un hombre joven que comenzó haciendo terapia musical con niños y con gente enferma. Allí descubrió su beta humorística, porque siempre es bueno sonreír en la vida. Ha trabajado en diferentes escenarios de América. Se caracteriza por su humor blanco, por su chiste corto y sus rápidas canciones. El aplauso para Luis María Pechetti. Gracias, gracias, querido público. Antes de comenzar, quisimos decirles que dios inconvenientes, absolutamente trajeron nuestra incompetencia, porque es un poquito más tarde lo que teníamos planeado. Pero no se preocupen, todo lo que teníamos que hacer en los 15 minutos que teníamos planeado, lo haremos estos 5 minutitos que he dado. O sea que yo trataré de hablar lo más rápido que puedan y ustedes tratarán de oír lo más rápido que puedan también. Bien, se hace un concurso para promocionar un jabón con olor a limón para prendas íntimas femeninas. Entre toda la gente que se presenta en el concurso para promocionar el jabón con olor a limón para prendas íntimas femeninas, se presenta un gangoso con una canción que decía así. Lava, el lava, friega, el nuevo jabón, olor a limón. Exactamente, querido público. Entonces dice, me gusta esa canción, se la vamos a mostrar al señor Fernández, que era el mero mero de todo el emporio publicitario. Entonces ahí le van a mostrar la canción al señor Fernández. Bueno, y ahora a propósito, me acuerdo de otro chiste. Yo no sé si saben ustedes de que venía un gangoso caminando por la calle y se le cruza otro y le tapa los ojos así. Y entonces le dice, adiviná quién soy. Y entonces dice, no sé, Carlos. Dice, no, no, soy Rubén. Dice, no, puede ser porque el único Rubén que conozco es gangoso. Soy yo, intentaba tomando el pelo. Bien, bueno, querido público, entonces seguimos con el chiste anterior. Entonces le muestra la canción que decía, lava que te lava, friega que te friega, el nuevo jabón, olor a limón. No sé si el amable público que está con nosotros esta noche quisiera acompañarnos en la canción que decía, lava que te lava, friega que te friega, el nuevo jabón, olor a limón. Bien, probamos, querido público. Lava que te lava, friega que te friega, el nuevo jabón, olor a limón. Vamos. Lava que te lava, friega que te friega, el nuevo jabón, olor a limón. Perfecto. Dice, me encanta la canción y ahora se la vamos a mostrar al señor Fernández que era el mero mero de todo el empurio publicitario. Entonces van, le muestra la canción y entonces ahí estaba nuestro gangoso con el agua, el jabón y le dice a la chica, consíganme un poco de agua, un poco de jabón y una prenda íntima femenina. Y la chica luego, luego le consigue el agua, luego, luego le consigue. Oiga, ¿saben el chiste del gallego que llegó con un poco de caca de perro en la mano y le dice a la mujer, Josela, mira lo que casi pisé en la calle. Bueno, entonces luego, luego presenta el agua, luego, luego presenta el jabón. Y entonces, pero prenda íntima femenina, ¿ese le gustó? Bueno, entonces, y oiga, ¿saben el del gallego que se fue de safari? Se fue un gallego de safari, ¿no? Y ahí estaban todos los negros llevando los paquetes del gallego y estaban los negros cantando Eh, 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 nos fuimos de safari. Bueno, ya saben, típicas canciones africanas, ¿no? Y entonces, en lo que van caminando, el negro de hasta adelante ve que se les viene una boa encima, ¿no? Y entonces entran todos los negros a salir corriendo, una boa, una boa, una boa. Y el gallego se pone así y dice, ¡Arza, que viva los novios! Bueno, y entonces, sí sabrán, querido público, el del otro. Resulta que hay también uno que va al zoológico, va uno al zoológico y se escapa un tigre. Y se escapa un tigre. Entonces, entre toda la gente que estaba escapando del tigre, estaba escapando un tipo en una silla de ruedas, ¿no? Bueno, entonces estaban todos huyendo del tigre y el tipo en la silla de ruedas. Entonces uno lo ve y dice, ¡Eh, eh, el de la silla de ruedas! Y este dice, ¡No, coño, que coma el que el tigre quiera! Bueno, y entonces ahora sí sabrán el otro del gallego que le dice al otro. ¡Eh, Pepe Luis, me voy a España! Bueno. Le dice, ¡Eh, Pepe Luis, me voy a España! ¿En qué te vas? En avión. Y si se cae, que se joda, no es mío, ¿no? Bueno. Y entonces, ¿sabrán? Bueno, a lo mejor todos ustedes tienen ganas de hacer un juego. ¿Quieren hacer un juego? Bueno, vamos a probar a hacerlo, ¿no? Oigan, ¿saben el del tipo que se compró un perro sin patas? ¡Ahí viene! Blanco, blanco, blanco. ¡Negro, negro, negro! ¡Blanco, blanco, blanco! Bastante bien, vamos de nuevo. Blanco, blanco, negro. ¡Negro, blanco, negro! ¡Negro, blanco, negro! ¡Blanco, negro, negro! ¡Blanco, negro, negro! ¡Negro, blanco, blanco! ¡Genial! Público universitario esta noche, ¿pa' qué negarlo? Lo vamos a poner un poco más difícil todavía. Yo conozco un juego que se juega así. Cuando yo digo chau, nosotros decimos hola. Cuando yo digo hola, nosotros decimos chau. Este juego va a empezar. No se vayan a equivocar. Chau, chau, chau. Hola, hola, hola. Chau, hola, chau. Chau, chau, chau. Hola, chau, chau. Chau, chau, chau. Vamos a dividir la sala en dos, entonces. De la mitad para acá es el grupo A1. Y de la mitad para acá es el grupo B78. Va para el A1. Blanco, blanco, blanco. ¡Negro, chau, chau! Bueno, entonces, le toca a ustedes. Blanco, blanco, negro. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Bien, vamos a contar el último, Chico. Resulta ser, querido público, que había un gallego pintando el techo de la casa y estaba salpicando mucho el suelo. Entonces, lo que estaba salpicando mucho el suelo, el gallego estaba pintando y pasa la mujer y le dice, Pepe Luis, pon algunos periódicos. Y él mira y dice, no deja, alcance igual. Chau, querido público y hasta la próxima vez será. Chau, chau. En Viña del Mar, segunda jornada de este 34º Festival Internacional de la Canción. Despedimos a Pechetti para seguir avanzando en el show internacional.